qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a un set o un pack de 5 creos de transformers creo y dirán ustedes pero qué le pasó porque vienen así en esas bolsitas que parecen de contrabando este no la verdad es que vienen estos cuates en estas en estas cajas que están la verdad están muy simpáticos este vienen en pack de 5 y pues aquí se supone que vienen aquí están viendo los personajes que vienen en cada paquete y aquí dos de regalo quiénes son pues ahorita ahorita vamos a ver este vamos a poner las cajas de este lado y pues si ustedes dirán y por qué este no los tienes armados bueno es que es la primera vez que lo voy a hacer y este y pues qué mejor que que me acompañen ustedes no vamos a checar el primero este quién es este es este es mirage la verdad es que bueno ya armé el de optimus y la verdad es que se ven bien cotorros están 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 chiquitos pero está bien cotorros la verdad y no más que mi ruña es esta bien empezó articulado estas cochinaditas este en volión trae un volión de hecho en el en el hombro los puños giran no había visto esto que giraban yo pensé que las animaciones eran en 3d digo es que nunca me había puesto a averiguar de qué se trataban los creon y vienen también las piernas en un vol joint y las este las cinturas también pueden girar y la verdad es que están bien cotorros se miren nomás esta mirage vamos a ponerlo por aquí vamos a encontrar los pies de mirar es para que no se nos caiga nada vamos a ver este de aquí quién es este es red alert ahí se ve el luego luego el escudo de de chief y vamos a armarlo son los primeros creon que tengo y me aventé a comprar este pack por se vean y vi unas animaciones que me gustaron bastante dije bueno si estos están así pues yo voy a voy a querer unos creon esta red alert y no más qué cosa tan más simpática ahí lo vamos a dejar de una vez vamos a armar a optimus yo creo que si si ustedes no han no se han conseguido ah que está pensé que ya se me había perdido no esta es la cara de esta es la verdadera cara de optimus prime sin sin casco y este de acá y es con casco aquí los escapes se agarran a la a los bracitos se van por aquí atrás y tiene llantitas tiene unas llantitas mi vida bien nomás aquí se le ponen las llantitas aquí se le ponen las llantitas aquí se le caen los pantalones y su arma y fíjense bien que unera la el arma como la ven son los primeros transformers no transformables que me compro y me quedé muy satisfecho con con estos estos hay estas figuritas vamos a poner ahí y de una vez vamos a bueno vamos a dejar a megatron al último el bombo vi bom 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 bol vi no me pregunten dónde escuché eso porque no fue ningún lado fue sólo un lapsus brutus vamos a poner el bien así miren que cotorro se ve el bien y me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta que las manos tienen forma bueno no es que tengan dedos sino que está la pinza así no a pues uno de los lados es ligeramente más pequeño del otro por lo que me hace pensar que pues tiene tiene lado no en los otros lo estaba girando como como si no lo tuvieran miren ahí está y vi que que curado que curado está como ven de ahí uno de los que viene de regalo es skyward bueno no de regalo sino de ahí quédate parado ahí está uno de los que les decía este de los que viene ahí de incógnita no que no se sabe quién es precisamente es skyward y starscream ah no este va acá atrás no 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 este aquí y este pues supongo que va aquí la cabezucha acá miren nomás la cara muy malo es muy malo el casco estos este casco es genial ay miren cositas sus lanzamisiles si bueno sus láser más bien en los bracitos miren nomás que cosa tan más simpática no 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 si estoy fascinado con estas figuritas miren nomás miren nomás vamos por otro oigan son diez eh ay bueno ahí quédense un rato a dormir este es este es ay caramba este quién es mmm este es sentinel pensé que era otro sentinel prime como ven ay pero sentinel bueno se me hace raro uy no te caigas sentinel prime tiene cara sentinel prime pues sí según la caja es sentinel prime bueno no lo veo no lo veo cara sentinel pero bueno ahí está pero bueno ahí está con su armita mire chiquito tú a dormir también este ah este también se ve que está bueno este es este es jazz vamos a poner este aquí no la vida la cara nietas ahí está yeah que hubo je 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 trae su visor osea trae sus ojitos ahí y trae su visor ahí tapa los ojitos coole que que ahí está no, si ya me vieron que estoy bien fascinado con estos y no son este por ejemplo las manitas no se siente que se vayan a romper fácilmente al contrario se sienten bastante sólidas ay, bueno ahí quédate es que el foamy este no me no me ayuda además trae sus alitas ahí, que parece ángel vamos a vamos a armar ahora a Starscream este Starscream como les decía junto con Skywarp no decía quiénes eran los que venían esa la cara y con este no pues si es Starscream claro que es Starscream miren nomás miren nomás ahora sus láser si, sus láser no pueden faltar en sus brazos que hubo miren nomás qué cotorros están estos no manchen no manchen ay, qué inseparados ahí está ahora este de acá es Soundwave ya me tardé lo están disfrutando igual que yo verdad si, apuesto que si a lo mejor unos ya lo quitaron el video pero los que se quedaron van a ver a todos completos miren Soundwave trae unos unos este no sé hoyitos como de bocina en la boca y luego acá su, su visor su, su casco ey se me cayó Soundwave no puede ser y pues nada más trae de accesorios su, su pistola no trae nada de cañón en el hombro ni nada pero bueno no importa miren nomás Soundwave Soundwave y por último pues sal ay, que te he parado y esos siguen dormidos y por último nada más y nada menos que a Megatron este si tengo curiosidad de ver cómo se ve la cara de mal y por último su casco école miren nomás este es Megatron nomás le falta su okey ole está su cañón bien cotorro ahí está no hombre la verdad cómprenselos están fenomenales este pues las articulaciones ya vieron que son bastante buenas las manitas pues giran las patitas pues ay los hubiera sentado a todos ¿no? como una reunión si vamos a sentarlos de una vez la reunión el optimus no pueden estar sentado ahora no ahí están todos sentados ese optimus anda borracho no es que si se van para atrás bueno el chiste es ese ¿no? ahí está todos sentados que va a haber fogata va a haber bombones y va a haber van a haber historias de terror bueno pues ahí están amigos este la verdad es que si se pueden hacer de estos de estos chamacones háganse de ellos están bien chidos ay no más que el el foamy no me ayuda el foamy yeah bueno ahí están vamos a ver los de cerca a todos a todos ahí está Jans que ya se puso a dormir el bumblebee no pues si háganse de ellos este ya ya 14 minutos no me echen no 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 ya vámonos no pues este pues ya es todo por el momento ahí tenemos optimus muy bonitos este consíganselos los van a a disfrutar creo que los van a disfrutar tanto como yo es una mini review y no por lo lo larga sino por por los pequeñitos bueno pues este fue trooper y estos fueron los sets de 5 es un pack de 5 creons de transformers de hasbro nos vemos en la próxima cuídense chao chau 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 Gracias por ver el video.